Y hoy es una fecha muy especial hablando de este tema y por eso concurrimos a una voz especializada que sabe de este tema como la señora compañera y amiga Lourdes Ferro, que ya la tenemos en contacto. ¡Hola Lourdes! ¡Bienvenida! Gracias por estar ahí, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Dónde estás Lourdes? Lo que pasa es que quería pedir a Marcelo por no creer que me mande un arrolladito de pollo con mortadella. Muy bien, muy bien. Pero usted se merece eso y mucho más, Lourdes. Ah, me alegro, me encanta la mortadella, creo que es el fiambre que más me gusta. Mortadella primero, salame, es así. ¡Qué rico, Lourdes! ¡Lourdes! Todo lo que pasa. Se entrecorta. Sí, se entrecorta un poco el audio, Lourdes. Se entrecorta un poco, a ver si podemos mejorar el audio. Capaz que el movimiento del teléfono, capaz que si se deja más fijo, capaz que en una de esas. Ahí te escuchamos bien, creo. Perfecto. Muy bien. Me quiero que no se vaya el audio. Empapanos un poquito de qué se trata esta fecha, 22 del 2 del 22. ¿Qué significa? Bien, podemos encontrar muchas, muchas cosas por internet. Voy a tener algo positivo decir la fecha y algo negativo como Marcelo Borneo. Bueno, más allá de que siempre digo que el calendario al que nosotros estamos sujetos, ¿no? No sabemos bien, ¿hoy es 22 del 2 del 22 o qué día estamos, no? Lo que sí sabemos es que el sol está a determinados grados del signo de Pisces, teniendo, está a los tres grados del signo de Pisces, ¿no? Pero la fecha en realidad, hoy, el mundo está diciendo que hoy es 22 del 2 del año 22. El número 22 es un número mágico, es un número que tiene potencia y es un número que tiene una potencia crística. No estoy hablando de Cristo como Jesús el Cristo, sino como la energía crística. Esa energía de canalización, de recibir mensajes, de recibir una información. Y bueno, los números somos números y los números tienen mucha fuerza. Si nosotros subamos estos números, nos va a dar una cifra redonda, nos va a dar un 10, o sea que es un 1, que es de comienzo. Y tenemos que tener en cuenta que siempre que hay una fecha, tiene un 2, que siempre que está el 2, hay secretos, hay misterios, y hay un secreto que se hace, que se ve, que se ilumina, que recibimos una información. Entonces, más allá de que cada uno de nosotros crea o no crea, yo creo que hay cosas en las que uno puede creer o no creer, pero sí podemos como subirnos al carro de que hoy energéticamente el mundo, en el calendario, en todos los calendarios, se está diciendo esa fecha. Y como es así, tenemos que subirnos a esa egrégora energética para pensar que hoy es un día de iluminación, un día donde hay una información, un salto mental y espiritual que recibimos todos los humanos. Entonces, va más allá de creer o no creer. Es como si estás conectado a la red Wi-Fi, hoy es probable que tengas como una información que te sirva para algo. Si estás desconectado y estás con los datos de repente, no estás recibiendo nada, y está perfecto y es correcto y es totalmente aceptable. Pero aquellos que son más intuitivos, aquellos que quieren conectar con esta energía, pues no pueden hacer ese pequeño ejercicio de lista. Les voy a dejar en las redes varios ejercicios para hacer. Pero sobre todo es eso, hoy estar dispuestos o predispuestos a recibir una información porque estamos en un portal. Cada vez que se retipitan, igual que los 11-11, hay fechas y números que son portales energéticos y saltos mentales, universales, que los atravesamos todos. O sea que hoy yo diría estar atentos, ¿no? Estar como más despiertos, estar atentos, porque puede haber un secreto que se nos ilumine la mente a cada uno en particular y a todos como masa de humana. Puede ser de todos, dime. ¿Y podemos hacer algo especial como para ayudar a ese portal? Y también otra pregunta, ¿no? Porque uno a veces dice portal energético. ¿Pero qué significa bien un portal energético? Perfecto. Nosotros vamos como saltando, hay como saltos de evolución humana, ¿no? Nosotros vamos como teniendo pequeños saltos de comprensión, que vamos entendiendo. Yo creo que lo que más tenemos es eso, ¿no? Como que vamos entendiendo, vamos comprendiendo. La propuesta del 2022, desde el principio, al ser el año de Pisces, es, las palabras se acuerdan y fui, los hablé con ustedes, que era empatía. Yo creo que la comprensión que viene en esta fecha es de entender al otro, de comprender. Cada vez que hay un salto energético, hay como mayor comprensión de la humanidad. Como esa masa total que nos permite, bueno, voy entendiendo esto un poco más, voy captando, voy teniendo como un amor más universal, más total. El respeto, el respeto que va desde no tiro la basurita al piso porque no es mi casa o es mi casa, a el hijo llevar la bolsa del supermercado para que... A veces es eso, un portal energético es entender que estoy haciendo daño al planeta, entender que estoy haciendo daño a otra persona, entender que todos somos todo, que todos somos todo y que todos somos todos, ¿no? Es esa parte, o sea, que es como aclarar ideas. Esos son los portales, ¿no? Como que vamos avanzando y vamos aclarando ideas momento a momento. Aparte, el 22 es un número muy importante porque 22 son los arcanos mayores. 22 son los arcanos mayores, 22 son los escalones que nosotros atravesamos para llegar a la totalidad. O sea, que eso también es muy importante. Entender que se cierra un ciclo y comienza otro. O sea, se juntan también la energía planetaria de Júpiter, que es un planeta muy importante, se va a acercar y nos va a acompañar en este proceso. Ahí está Laurel. ¡Quemar Laurel, por favor! ¡Quemar Laurel! ¿Tenés Laurel acá, Marce? Bueno, vamos a quemar Laurel entonces para el plato, ya aprovechamos. Oye, y estoy segura que también tiene cascaritas de ajo. Lourdes, ¿sabés que ayer, de verdad, esto, eh? Bajaba de tablado y Flay me escribía la fecha y decía, bueno, ¿y qué toca hacer? Yo pensé que me decía para jugar a la quinera, ¿viste? Cuando a la mente te pone feliz qué juego, ¿no? No, y me decía que hay que pensar algo... También, no es mala esa. Pero pensar en las cosas positivas que uno quiere para traerlas hoy. Que es un momento para tomarse 10, 15 minutos para meditar. Como intencionar, ¿no? Sí, capaz que prender una velita y escribir en una hojita todas las cosas esas que queremos tener. Puede ser que vaya por ahí. Totalmente. Podemos, de repente, proponernos 22... O sea, sí que conectar con el número 22, ¿no? Eso es importante. O sea, los 22 sueños, 22 propósitos, ¿no? O sea, que esté el número, conectar con el número. El número es sumamente importante. Pero tomarnos un momento de... Yo hablo como de sacarnos la tapa, ¿no? De intentar como de que esa información que está y que está llegando entre... No necesariamente tiene que ser una información que diga una frase. Puede ser un sentir. Puede ser una conexión espiritual que realmente sea de iluminación, ¿no? Por eso, por ejemplo, el encender una vela nos genera, nos conecta con nuestra voluntad y nos conecta también con esa sensación de iluminarme, de iluminarme, de entender algo más. O sea, que hoy es así, predisponernos a tener unos minutos en paz y en armonía, descalzos, encender una vela, hacer una lista, darnos un baño consciente, tomar en serio lo que estamos pensando y lo que estamos deseando. Y de repente decís, no me pasó nada, no sentí nada. Estuve esos 15 minutos que me mandaste a estar sentado y realmente no me pasó nada. Esperá, esperá, esperá a ver qué pasa, esperá, porque es como, es lo que hoy hablaba con los chicos en la producción y decía, es como que hay un enchufe y hay una zapatilla con mil enchufecitos que podemos... Es como conectar con la fuente, es poder conectar con la fuente para que vos realmente logres tener una información que es necesaria, que puede ser necesaria para vos o para otra persona o para la humanidad en su totalidad. Qué grande, Lourdes, ¿eh? Me encanta. Tantas cosas para preguntarte, yo creo muchísimo en esto, ¿no? Y más allá de la fecha o no, o si querés o no, siempre estas acciones nos conectan con uno mismo, con los deseos, con lo que uno quiere lograr, siempre es positivo. Así que hacerlo, solo el hecho de hacerlo, digo, en cualquier fecha nos hace bien, me parece, más allá del portal energético del día de hoy. Eso es lo que decía al principio, Andy, porque soy la primera en decir, bueno, qué día soy, o sea, soy la primera en cuestionarlo del calendario. Pero sí tenemos, o sea, esta fecha tiene esta carga numérica y los números son muy importantes, somos números. Entonces, como hay una carga numérica que todo el universo está vibrando en esa carga numérica, lo tenemos que aprovechar y subirnos a un carro de, bueno, si no me hace bien, no me va a hacer. Eso está claro. Y conectarnos y concentrarnos y tener una respiración consciente, cinco, diez minutos, que lo tendríamos que hacer a diario. Pero si decimos, lo hago hoy, eso nos va a servir para recibir una, se puede llamar canalización, se puede llamar información, se puede llamar como cada uno de ustedes lo llamen. Pero es decir, bueno, hoy me alineé en un momento con algo que me dio una información que para mí era necesaria. Me encanta. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro, Lourdes, un placer siempre charlar contigo. Te queremos. Porque también estar en contacto con gente con energía a uno le hace bien y arranca totalmente diferente el diálogo en cara de diferente forma. Gracias, Lourdes, te queremos un montón. Y bueno, éxitos para este 2022. Un abrazo, los quiero mucho y bueno, lo mejor, lo mejor como siempre para ustedes. Los quiero. Y esa pancita que está divina. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Te queremos mucho. Qué lindo, Lourdes. Gran compañera, amiga y una profesional muy querida por todos los uruguayos. Una luchadora. Le sobra energía, Lourdes.